¡Suscríbete al canal! 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 Nooo, no vamos Ay, me iba a ir Eh, vengo, hay una escuda en medio ¿Tienes balas menos? Cuarenta y cuatro Bueno, treinta en el cargador y... Ay, ¿dónde están esas putas? Están hasta allá Ven por el parque ¿Ustedes tienen los globos? Ajá Si te aprovechas, corte el fuego Ah, uno sin escudo Uno casi tirado El luce se me hincha a nada, güey Ay, GG, cambio Juegos Tienes el kill El kill Ay, perro A ver si, güey Vino de 240 Sí ¿Lo tienes? Están dos Están en el pecho No, 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 no Ah, si es que se atende No me esta apuntando a vivo nada mas Es que no tengo balas, tengo 26 de lado A la izquierda 60 zules Ay Rompete al atún, no hay pedo wey Es que quiero reshargo pero no se me lo estoy haciendo Son 6 balas medianas y ya Ah, Twitch a favor Yo voy por ese de atras No vamos los dos por este penezo que dejo No vamos, me la robaste wey No importaba nada Te aca wey ¿Quieres un pato? Dos de 31 a blanco wey Hay una escopeta morada wey No hay nadie wey No No, nos estamos saliendo wey de la pinche zona Hay gente aquí wey No esta nada, le llevo por atrás Eso no es morue No, hay dos tu amigo esta arriba tu amigo esta deletadisimo y yo tambien esta me cura un poquito si no tengo bala al lado si no tengo bala al lado este puto cual de las dos aunque esta abajo a decir que una abajo 61 azules este donde esta? tienes balas? aqui wey de todo no no de md estamos 2103 dame balas dame balas dame balas dame balas de la izquierda de la izquierda asi el otro de la derecha de la derecha de la derecha y el otro no es leo g33 adese dame bala Tengo un fusil azul y Barret. Están ahí arriba con Franco, güey, yo no te voy a nadar. ¿Ahí donde me arcaste? Al lado de la camineta, sí. ¿No te di? No mames, sí le di, güey. Sí, sí te di. ¿Tienes el doguera? Se lo tumbé. Eh, no. No, güey, vamos. Ah, pues sí, déjalo, güey. ¿Era el único? ¿El último? Digo, eh, ¿murió el doguero? No, no, no. Deja subir un poquito a ver si lo puedo agarrar. Vamos fuera de la zona, güey. ¿Al otro? Ajá. Vamos. Sube, güey. Tumbe al que, tumbe al ahorita del que lo revivió, güey. Que era el otro cabrón de nada. Ah, coaña. 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 Cucha mamada me ganaste mis dos Pipes, güey. �re una mamada. Dooo. Cuenta la verga, güey. Ve, güey. Levaríamos... 8 y 7 wey y llevas 10 y 5 Me agasé un chingo de material A ver, yo también wey ¿Alguien está ahí? Vamos Están fuera de la zona wey, ya vamos a quedarnos aquí Hay que estudiarles nomás aquí en la entrada Están los últimos dos No mames este mamá este wey Yo les empecé a disparar para que no lo cubraja el 10 y wey Son enemigos wey, se están peleando Ay no mames, oye Son los dos ahí wey, no quiero que me den por atrás cabrón No mames son los dos wey, están ahí Cuérate mi hijo, ¿dónde vas? Na mames este momento me la pata no está seguro ahí ¡Ay, se hizo daño! ¿Quieres que lo tire? ¡No! ¡Ah, coño! Bueno, se mató solo. ¡No, no lo crees! ¡No! ¡El último! ¡No! ¡Ah, sorry! Me hubieras dicho antes. No tenía franco, güey. ¡Ay! ¡Chiche! ¡Chicheña! ¡De la verga! ¡Qué roba kills! ¿Cuánto daño a jugadores hiciste, güey? ¡Ehh! ¡1573! ¡Sí, güey! ¡1769! ¡Ay, baby! ¡Chicheña! ¿De cuántos metros fue eso? No, no son esos tibes, güey. No, ni vi. No, se, güey. ¿No? ¡180! La guardo y te digo, bro.